Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen, acómodos y vamos a disfrutar de Shoujo y traeremos otro poco más de Valkyrie con Ed, ya que se acabó la primera temporada de Musokur Tensei y vamos a ver qué es lo que han puesto en la supuesta segunda temporada que no son primera ni segunda temporada, pero lo llaman así vamos a darle caña, vamos a ver qué han añadido, como digo siempre sean personajes, fases u héroes, bueno, personajes y héroes es lo mismo pero vamos a ver qué es lo que han añadido, personajes, fases u objetos, ahora sí y ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra y sabéis que en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo también recordarles que si, que activen la campanita, que como digo, como iba a decir si tiene el día inspirado, pues va y les avisa y se llevan esa alegría y si no, pues ya saben que en mis redes sociales están informados de todo que está en la caja de descripción, ahí como digo, se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro, están informados de todo no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sano y tan saludable, que os agradezco un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se llevan el cocoro también podéis ayudar al canal suscribiéndoos y compartiéndoos los vídeos por vuestras redes sociales que así hacemos y haréis que pueda crecer más el canal y podamos llegar cada vez más lejos que a veces no sé ni hablar así que vamos a darle caña, vamos a ver qué es lo que nos han puesto en esta segunda temporada a ver si merece o no merece la pena vale, han puesto dos versiones veraniegas de personajes de la colaboración Eris y Roxy Eris y Roxy iba a decir yo algo más, sí que están garantizadas en el paso 20 la pregunta del millón ¿merecerán la pena? no merece la pena como digo siempre, ya sabéis que si queréis que tiremos para la tirada 10 y 20 o sea, para el paso 10 y 20 en esta que nos podríamos sacar dos podríamos o en la nueva tirada que es en el paso 20 eso ya con el que quiera la que más os guste la que más rabia os dé ya sabéis o incluso esta que está garantizada en el paso 20 esta creo que la penúltima que estuvo ahí entre medias de la primera y segunda temporada que nos asegura una solo es una pero realmente creo que es la más como la más floja de todas al menos para mi entender por lo que he ido viendo pero ya sabéis lo que más rabia os dé también han puesto una tirada paralela esta si no perdón ya sabéis como son mis narices estas realmente si no son vamos a ir tirando mientras si realmente no son aseguradas creo que de dimensión paralela no merece la pena tirar no porque sean buenas o malas al revés porque entonces habría que tirar siempre porque son de las mejores y realmente son las por decirlo de alguna manera las más fuertes pero como digo al no estar garantizadas es un riesgo demasiado alto fantástico la tirada la tirada es que de verdad como puedo salir a la calle yo con esta cara con esta cara de lechuguino y que me digan toma esta mugre y tú ah vale o sea que si no tiras estas de las típicas si no se tira un día vale si no se tira un día al día siguiente tienes dos tiradas vale y se pueden hacer todas las tiradas hasta que hasta que gastes los intentos no es de aquellas que por se pasa el día y pierdes el intento de ver hombre claro que si te da un personaje si si pero uno repetido hombre que te va a dar uno que no tienes da más hombre que te va a dar uno que no tienes desgraciado que eres un desgraciado todo repetido todo repetido vale fantástico oye algo más algo más oye falta algo falta algo que es que no se si a lo mejor falta algo falta una careta de payaso o un no lo se que no lo entiendo vamos a seguir porque pensaba que eso le iba a ser una pero oye ya que nos dejan hacer todas las que después veremos los personajes nuevos y vamos a seguir con nuestras tiradas con nuestras tiradas anseantes porque ya digo de un no no iba a decir algo iba a decir algo pero viendo esto mejor nos calmamos y tampoco ha sido para tanto perfecto vale vamos a ver los nuevos personajes porque ya digo después de esta tirada me ha entrado ahí un picorcillo en el estómago que de verdad que últimas tiradas estamos teniendo bueno que últimas tiradas no que es lo gracioso porque han sido fueron dos tiradas buenas que dijimos se nos ha aparecido a la virgen y todos los angelitos juntos y para de contar vale eris diversión veraniega vale pero es diversión veraniega a ver la eris normal era cuerpo a cuerpo de fuego con despertar y la eris nueva es cuerpo a cuerpo no tiene despertar y en la cambio el elemento de fuego a oscuridad vale entonces habilidad de acciones este será un verano inolvidable a todos los aliados les aumenta la barra de habilidad un 30% les aplica abundancia les aplica abundancia que prolonga un turno los efectos beneficiosos gracias gracias a tres personajes frenesí tres turnos resonancia de oscuridad tres turnos que aumenta un 10% el daño elemental de oscuridad por cada héroe de oscuridad en el grupo y agitación mágica tres turnos vale eso eso a todos los aliados a todos los enemigos les aplica desesperación que prolonga un turno los efectos beneficiosos ya empezamos ya empezamos yo estaba leyendo lo despacito así un poquito pim pam toma la casitos pero no ya tuve que inventarme ya tuve que empezar yo con la invención vale que prolonga un turno los estados alterados les reduce la resistencia de los estados alterados un 50% durante tres turnos les aplica ataduras de las sombras durante tres turnos que ignora gracia pero solo afecta a heros que sean de tierra disparo del inframundo tres turnos ignora gracia y solo afecta a heros de tierra como la atadura de las sombras el disparo celestial lo mismo tres turnos ignora gracia pero solo afecta a heros de tierra prisión sombría lo mismo es una irosión lo mismo y les reduce la resistencia elemental de oscuridad un 30% durante tres turnos además les hace un 500% de daño de ataque físico de oscuridad e ignora escudos y barreras el enemigo con menos vida le aplica fuego concentrado durante tres turnos que ignora gracia e ignora gracia cuando aplica gracia a los aliados que reciben gracia les anula la reducción de barra de habilidad durante tres turnos les aumenta la barra de habilidad un 15% y además a todos los enemigos cuando aplica gracia les disminuye la barra de habilidad un 10% vale el limit bar es el agujero negro que hace a todos los enemigos un 40% del daño de ataque medio del daño madre mía ahora ya no es que me lo inventé ahora es que ya empiezo a innovar ya es algo esto vamos progresando 40% del daño medio de ataque físico y mágico de oscuridad cinco veces a todos los aliados un 10% más de ataque físico y ataque mágico durante cinco turnos eso como el limit bar perdonad como sol bar eris bar verano al enemigo más cercano le hace 500% de daño de ataque físico de oscuridad tres veces a todos los aliados de la batalla de asalto les aumenta un 30% el daño elemental de oscuridad durante 30 segundos un 30% no se si lo he dicho lo vuelvo a repetir por si acaso y les aumenta un 50% el ataque físico durante 30 segundos y a todos los aliados les aplica clon de sombras frenesí durante diez turnos y les aumenta la barragilidad un 30% no está mal resistencia a la gran resistencia a gran gravedad o sea al gran campo de gravedad y al campo de gravedad 100% en nivel 5 vale reducción total a todos los enemigos la apertura les disminuye 25% todas las estadísticas exceptuando la vida durante tres turnos y les aplica potenciadores de estadísticas anulados durante dos turnos en energía absoluta a todos los enemigos en la apertura les reduce un 50% los estados alterados durante cinco turnos a todos los aliados en la apertura les aumenta un 50% un 50% porque me lo he aumentado un 60% a los estados alterados durante cinco turnos y un 30% a las dos defensas física y mágica en la apertura en la resistencia a estados alterados es en la apertura durante cinco turnos y la defensa física y mágica es durante todo el combate erosión estigmatizada a todos los enemigos a la apertura les aplica marcar y erosión durante tres turnos perdonad y a todos los aliados les aumenta un 20% todas las estadísticas y aquí no dice nada de que el suelo sea la vida entonces es aún mejor de lo que puede parecer o plantearse vale y hemos dado dos veces a la misma correcto señoría quería ver si estaba si estaba tenado madre mía vale entonces Roxy Brisa Braniaga Maga de agua y antes era a distancia de agua o sea le cambia el elemento perdonad una mujer que trabaja como tutora de Rudeus vale o sea que le cambia él la función en vez de ser a distancia es de es mágica pero el elemento sigue siendo el mismo no le ponen despertar por ahora por ahora yo creo que son mejores las otras pero bueno vamos a verlo vale ya ahora si están dorados ahora si están dorados vale 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 a ver habilidad de acción ahora de ahora de arranco venga 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 no se secan ahí vale a ver si arrancamos ahora hora de disfrutar del besor de en verano a todos los aliadores aplica coraje frenesía agitación mágica onda de agua finta durante tres turnos les aumenta un 10% la resistencia no la barrabilidad la barrabilidad un 10% gracia tres turnos no gracia tres personaje así misma se aplica a las divinas al enemigo con mayor vida le hace 300% de daño de ataque físico no físico no físico no ataque mágico de agua y 20% si es contra celestiales o sea y ignorar escudos y barreras 320 si son celestiales 300 si son el resto 30% reducción de la resistencia a estados alterados vale eso primero al que más vida tiene después le hace lo mismo al que más ataque físico tiene después al que más ataque mágico tiene después al que más defensa física defensa mágica velocidad y después a todos los enemigos además les hace 400% de daño de ataque mágico de agua 20 más si son celestiales el número de escudos y barreras les aplica vórtice disparo de hielo disculpad que ya saben si no es que me pican las narices es que patata vórtice disparo de hielo y infierno helado durante 3 turnos pero solo afecta a héroes que sean aéreos cuando esquiva el héroe gana 10% de ataque físico mágico durante 2 turnos y les aumenta la barrabilidad un 5% al esquivar también a un enemigo valentorio le disminuye la defensa física y mágica como al héroe que reciba la esquiva como al héroe que esquiva pero en vez de aumentársela se la disminuye y lo mismo con la barrabilidad en vez de aumentársela se la disminuye y al héroe que recibe la gracia le aplica también piel pétrea durante 2 turnos le aumenta un 60% la resistencia a estados alterados durante 2 turnos y le aumenta la barrabilidad un 5% limit bars limit bars perdonad desfiladero de hielo a todos los enemigos les hace 40% de daño medio de ataque físico y mágico de agua 5 veces vale la otra de oscuridad y estas de agua los típicos ataques normales como el que dice más o menos los más comunes por decirlo de alguna manera y aquí en vez de aumentar el ataque físico y mágico si no recuerdo mal les aumenta la defensa física y mágica durante 5 turnos un 10% vale lo mismo roxy bars verano al enemigo más cercano en vez de hacerle 500% bueno en el otro era 500% de ataque físico este es mágico pero es 500% de agua y el otro era 500% de oscuridad tres veces o sea la verdad es que en cuestión de limit bars gracias a que tienen el sol bars podrían hacer de dudar pero cuando acabemos de leerlo lo pensaremos mejor a ver entonces hacerle 1500 de golpe a todos los salidos de la batalla de asalto les aumenta el 30% del daño elemental de agua durante 30 segundos les aumenta un 50% el ataque mágico durante 30 segundos a todos los salidos les aplica un maestro y frenesí como el otro y les aumenta la barrabilidad creo que también como el otro maestro y frenesí 10 turnos y la barrabilidad un 30% resistencia al gran eclipse gran campo de eclipse y campo de eclipse en el otro creo que era campo de oscuridad no de gravedad cocito maldito a los 3 enemigos más cercanos la apertura les aplica maldecir y infierno al lado durante 5 turnos disculpad dame un segundo perdonad si ya lo digo yo que es que si no es una cosa si no es las narices es el picor de balanta que te hace todo pero esto es un cachondeo no se preocupen seguiremos para adelante aunque aunque nos pongan trabas avanzaremos no no hay no hay quien nos pare así que no no ya está a ver si podemos seguir un poquito solo un poquito ya a ver si podemos rematarlo bien si si nos deja este cuerpazo serrano que tengo y y vamos por el cocito maldito habíamos dicho que en la apertura les aplica durante 5 turnos maldecir e infierno al lado de los 3 enemigos más cercanos y al héroe o sea la propia roxy bien lo voy a mirar por no liarla a la propia roxy se aumenta de forma constante un aumento del 20% del ataque mágico también se aplica a negromancia los héroes con negromancia cambian a zombies durante 5 turnos cuando los pv llevan a 0 vale energía absoluta a todos los enemigos en la apertura les reduce un 50% la resistencia a estados alterados durante 5 turnos a todos los aliados en la apertura les aumenta un 50% en la resistencia a estados alterados durante 5 turnos y de forma constante les aumenta el ataque mágico y el ataque físico 30% como me conocen lo han puesto al revés para que lo lea yo así para que no lo haría yo me gusta y a todos los aliados les aumenta un 30% el daño contra humanos y contra bestias había dicho 50% lo había dicho lo sé soy consciente de ello pues como estaba diciendo creo que son mejores los propios personajes de la propia colaboración tanto incluso la Sir Fiat estos 3 personas perdón estos 2 y esta bueno estas 3 porque son 3 chicas y le digo estos 2 y esta porque estoy contando con Rudeos y Rudeos no recibe una segunda mejora pero ya digo tanto Sir Fiat Roxy bueno Eris como Roxy va a ser por decirlo de alguna manera creo que son mejores que las 3 nuevas como sucedáneas versión versión modificada como lo queramos llamar pero creo que son mejores ya digo las de base para en cuanto hacer una posible tirada es a lo que me vengo a referir y además teniendo en cuenta que estas que estamos hablando nuevas es asegurada a la 20 es asegurada a la 20 y sin embargo la otra bueno que la otra si te vas a si te digo al principio decía no es que dependiendo del caso te llevas una o dos no no te vas a llevar las dos porque en cuanto en cuanto llegas al paso 10 haces un cambio y coges la segunda entonces normalmente te vas a llevar las dos aseguradas y con suerte si fuera el caso puedes llevarte tres yo creo que puede merecer la pena pero ya digo si quieren que lo hagamos me lo dejan en los comentarios si no no pasa nada esperaremos y habrá más tiradas no hay ninguna prisa digo que lo que estaba intentando decir antes que por el limit bars que tiene gracias bueno por el añadido al limit bars que es el sol bars estas versiones podrían hacerte dudar pero es que no me convence o sea si tiene un sol bars pero bueno para un sol bars tienes muchos mejores personajes como diciendo es que tampoco vamos a volvernos locos porque hay un sol bars en un personaje habrá que ver si realmente merece o no merece la pena han puesto diadema de dead end o de dead end como lo queramos ver o como lo queramos llamar que el personaje que lo lleva equipado le aumenta la vida y en la apertura se le aplica un escudo del 8% esto siempre y cuando llevamos el objeto en nivel 3 como mínimo o sea me refiero 8% de escudo como mínimo puede ser creo que un 10% en rango 5 o sea en 5 estrellas aquí no lo se porque no se cuanto cuanto el aumento de y encima reduce el daño recibido vale ya digo no se cuanto va mejorando según las estrellas a lo mejor puede ser un 20% porque vaya mejorando según las estrellas un 4% por cada nivel no lo se eso habrá que verlo pero eso se farmea que creo que se puede farmear claro que se puede farmear eso va por monedas y digo que se puede yo también vale eso es la apertura y de forma constante le aumenta la residencia será temporizada un 60% y les aumenta y le aumenta un 8% los PV no está nada mal no está nada mal ese es el único objeto que han puesto para que podamos farmear bueno no está mal tampoco estoy mirándolo todo digo para que no se me pase nada por alto por si acaso el marco que ya lo compré vale ya han puesto los objetos que teníamos de la otra vez si no recuerdo mal si han quitado dos porque eran de y han puesto estos tres creo o al menos Báculo Principiante y Aquae Artia creo que creo que son objetos que ya estaban me refiero que no son nuevos o originales de esta collab creo pero bueno los enseñamos por si acaso y así no hay riesgo a dudas ataque mágico y vida vale que me haga a mi que si lo son por las habilidades pero bueno sean o no sean lo traemos y ya está y nos olvidamos del resto vale el herbe que lo lleve equipado le anula le anula la reducción de barra de habilidad 2% no 2% porque 2% 2 turnos y le aplica rápidos 2 turnos también a todos los enemigos les hace 100% de daño de ataque mágico de tierra y 30% más si es contra enemigos harios o sea enemigos harios 130 y el resto 100 además a todos les aplica presión eólica pero solo lo pueden llevar que sean elfos y además magos o a distancia bueno no está mal no está mal el objeto y también ataque mágico vida pero al héroe que lo lleva equipado le aplica maestro y a los 3 enemigos con menor residencia de tierra le hace 140% de daño de ataque mágico de tierra prisión pétrea durante 2 turnos al enemigo con mayor vida le hace 140% de ataque mágico de tierra y 50% más si es enemigo terrestre o sea 190 si son terrestres y 140 al resto le aplica también a todas prisión eólica pero solo puede ser usado por un mago que sea además de mago humano elfo o celestial bueno no están nada mal los dos objetos a ver si se pueden farmear vale pero 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 esto va por puntuación o la estoy liando la estoy liando sí 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 vale el bastón va en ese 1 el bastón va en ese 1 y el bastón va en ese 1 de esta no de esta no de la otra de esta a ver que le he dado dos veces a la misma que le he dado dos veces a la misma con mi vale sí no no porque esta esta era la anterior entonces esto da estos dos vale que no que calma vale y además es que lo tienes delante es un perro y te muerde vale o sea la espada también es la espada también vemos que es algo que han puesto nuevo para una collab de canon que la dan en ese 1 también y la espada es ataque físico el héroe que la lleva equipada le aplica doble calcón durante dos turnos al enemigo con mayor defensa física le hace 120% de ataque físico de fuego y honor a escudos y barreras y además le aplica corromper durante un turno y al enemigo con mayor ataque mágico lo mismo pero en vez de aplicarle corromper le aplica miedo y al enemigo con mayor evasión en vez de lo mismo 120% pero en vez de aplicarle miedo o corromper le aplica marcar solo pueden llevar lo que sea cuerpo a cuerpo y humano vale vale eso es la de nuevo en la de canon y donde está el otro objeto vale y el ataque de Rudeus clase emperador que es un S5 vale además tenemos esta nueva piedra runa de aumento de iluminación ya a lo mejor vemos algún día que es lo que puede ser y runa de desbloqueo de iluminación que es también para Rudeus debe ser alguna mecánica nueva de Rudeus ahora lo veremos y aunque no sabemos lo que es pero que a lo mejor a lo mejor vale sé que se puede hacer solo a lo mejor se puede intentar ya que se puede hacer solo a lo mejor sí se puede intentar lo miraremos en otro momento ahora mismo porque nos van a pegar unas cantidades de castañas vale Rudeus el despert... a ver algunos héroes pueden ser iluminados tras alcanzar el clado morado algunos héroes algunos héroes pueden ser joder es que está traducido como el orto algunos héroes pueden ser iluminados tras alcanzar el clado morado una vez que hayan que se hayan reunido los materiales necesarios con la iluminación se añadirá una habilidad pasiva y se renovará la habilidad de acción de héroe vale o sea que este es el despertar normal y corriente y este es el... el... la piedra que necesitamos del otro lado del S5 vale bueno me gusta me gusta que que vayan haciendo este estilo de cosas vale y si perdona y si realmente le da ahí 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 bien vale entonces vale y le da una nueva barra de wow pues parece bastante vale o sea que la piedra la piedra especial esta en la runa de desbloqueo solo aparentemente vamos a necesitar una para según que niveles imagino para según que niveles nos pedirá o no o es solo para el desbloqueo como tal porque digo a lo mejor hay algunos niveles en concreto que necesitas desbloquear y el resto son normales pero por lo que estoy viendo son todas de aumento de iluminación si por lo que veo si bueno está bien oye que ya digo que le van poniendo mecánicas nuevas que le van haciendo cosas diferentes y que a lo mejor el primero que ya que es este lo aprovechan pues me parece bien y es a partir del rango 1 o sea del rango 1 del rango de grado morado vale ya digo me gusta y si acaso juegan con que que algunos reciban iluminación otros despertar pues ya digo pueden ser cosas muy interesantes la cosa como digo siempre esto está muy bien pero lo que estaría mejor es que nos dejen poder farmear cualquier personaje eso sería un detallazo pero bueno yo lo dejo caer ahí yo lo tiro y a ver como cae han puesto una con el battle de entrenamiento las típicas que se puede farmear que se puede farmear son uno solo en el máximo de estrellas en multijugador ya que son con equipateres bastante sencillitas las recompensas merecen mucho la pena la verdad por eso digo que son y además creo que esto no es siquiera de la propia colaboración esto es una que ya creo que estaba de hace mucho tiempo pero que no viene también hace mucho tiempo valga la redundancia y ya digo no está mal porque nos podemos llevar objetos que esos objetos nos van a venir siempre muy bien y seguramente se pueda farmear para para el tema de los de las 5 estrellas o de las 6 estrellas mejor dicho de los 5 corazones y y al menos eso por esta en la otra de ese 5 lo iré probando ya digo porque además como tenemos nueve días pues lo iré probando tranquilamente y además iré viendo a vídeos de a ver si alguien lo hace para ver qué personajes usa qué personajes no usa qué objetos se pueden usar también la propia información que nos dé el juego a ver qué porque muchas veces he dicho y la gente dice que nos basemos en esa guía pero esa guía a veces falla bastante antes antes lo hacía más antes fallaba mucho más pero ahora es bastante más más precisa pero también tiene sus patinadas de vez en cuando hay que reconocerlo porque claro te dice te dice el propio te dice el personaje que debe llevar te dice a lo mejor que te lo indica que lo lleves en grado base o sea como en gris por decirlo de alguna manera pero claro no te dice si lo mejor es llevarlo en ese punto si lo mejor es llevarlo en dorado si lo mejor es llevarlo en en qué grado hay que llevarlo y a lo mejor dice no claro y a lo mejor te pone un café pueden 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 pensar que estoy pidiendo demasiado pero es que realmente si una clase te dicen que la lleves de una manera o de otra cambia mucho por eso digo no me quejo de que de que lo pongan así y ya está me parece imperfecto pero lo ideal es que lo pusieran exacto por lo que estoy diciendo por las patinadas porque a lo mejor un personaje en grado dorado perdonad en grado dorado tiene una pasiva que en grado base en el grado gris no la tiene entonces por eso digo y a lo mejor esa pasiva es la que te da la clave de la victoria por eso es a donde quiero ir a parar no por la obviedad de que no es que te lo tendría que especificar todo tampoco es eso pero si que te ayuda mucho saber en qué punto se debería ir porque para evitar posibles patinadas como han visto se puede hacer tranquilamente te llevas la recompensa tampoco se sea mucha pero bueno si se tiene suerte se consigue equipamiento como estaba diciendo te llevas objetos que no son nuevos como tal pero son bastante bastante útiles porque ya digo una espada de ataque físico que para cuerpo a cuerpo de fuego viene muy bien libros de magia que también vienen muy bien ya digo está bastante bien los objetos no son no son la quinta esencia de la madre de tampoco son objetos nuevos pero bueno menos menos de una piedra este todavía no podemos ya me gustaría pero va a ser que no también podemos llevarnos los cofres para para mejorar los personajes por eso bueno no te lo puedes no te lo puedes hacer en S1 pero se puede farmear el mejor para farmear al menos para mi gusto es en Kurt si no creo mal y se puede explicar perfectamente el porqué a ver si vamos a hacer las dos pruebas para que lo vean porque a simple vista se puede decir no es que da igual cual sea realmente no porque URT porque para URT Rudeus tiene la mejora de tres sin embargo con NOA Rudeus no tiene la mejora de tres ni ninguno tiene la mejora de tres como tal de los que tenemos nosotros ahora mismo porque si tenemos un personaje para cada pues entonces el que más le os guste y ya está pero sin embargo si solo tenemos uno y justamente es ese uno pues entonces lo ideal es que vayamos a la que nos van a duplicar los objetos porque nos llevamos en vez de llevarnos uno o dos creo que es una de base y dos de por la bonificación o dos de base y más una la bonificación ya ahora mismo ahora mismo lo resolveremos el misterio pero ya digo es que es así es que nos llevamos uno más o dos más que parece poco parece poco pero está bastante bien al menos para ir con Rudeus subiéndole los 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 grados de al grado dorado 6 y al grado dorado 7 que que ya digo parece una tontería pero pero se nota se nota la mejora y ya digo parece una tontería si son dos más uno por eso digo si en la de no si en la de no imagino que también habrá Eris sacándola mejor sacándola que como hemos dicho se fuerza y se puede sacar pues teniendo a Eris es a lo que más te guste porque se tendrá un personaje que se te la mejore y entonces te llevarás tres cofres cada tres cofres tres cajas como queramos ver y ya digo y merece mucho la pena se me olvida algo si esta a ver si podemos en este vale estos son cuatro de agua cuatro de agua que justamente también como digo si forzamos y forzamos los perdón si forzamos los veinte pasos y nos llevamos una de agua y una de el de algún segundo que lo estoy estoy mirando para para poner los mejores pero porque uno de no me deja me deja todo loco vale vamos a poner una de oscuridad si vamos a poner una de oscuridad ya digo si forzamos los veinte pasos y nos llevamos una de cada pues entonces podemos elegir cual queramos por si nos interesa un objeto más que otro entonces podemos jugar o incluso por forzar los tres directamente por si si con los tres personajes podemos prepararlos hasta que hagamos aparecer ese uno y entonces se pueden hacer las tres fases se farbean los tres objetos y está todo tan bien disculpad ya digo me cayó un segundo y he dicho a ver venga vale perfecto y ya digo porque el equipo aquí justamente cambiaríamos la de la de oscuridad por justamente la que tiene que darnos la mejora en los dos casos y estaría también ya digo pero eso ya entra de si queréis o no queréis porque yo ya digo no es que no esté seguro no es que no sepa o que esté a expensas de sino que quiero ver si les apetece verlo o no porque a mi personalmente los personajes de colaboración si no son como los de hololife o ese estilo que no te lo regalan que tampoco quiero eso pero si te dejan conseguirlos a base de farmeo que es lo que deberían ser para eso son personajes de colaboración pues me parece me parece bastante mejor porque ya digo son personajes que realmente útiles como tal cuando se acaba la colaboración perdonad útiles como tal cuando acaba la colaboración los únicos que realmente lo son y seguramente estudiar también lo sean pero hasta exceptuando estos es que no son ninguno digo quitándolos de hololife quitándolos de hololife realmente los los personajes que o sea personajes o héroes como lo queramos llamar no merece la pena ninguno poner normalmente son con vindicadores catalizadores heraldos celestiales o paralelos y para de contar pero sin embargo los de hololife normalmente esos siempre siempre esos tienen su juego gracias a que tiene a que has podido sacar los dorados a que tienen o van a tener despertar y esa serie de cosas pero bueno ya digo como digo siempre vamos a dejarlo por aquí ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respectivización también como digo siempre activar la campanita que si tiene el día marchoso pues va y les avisa y si no pues ya saben que en mis redes sociales están informados de todo que está en la caja de descripción pues ahí ya digo están informados de todo y se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más reverdezca ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal que estamos creando entre todos que se os agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que soy Benococoro y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo también recordaos que podéis ayudar al canal también suscribiéndose y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales y como digo sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao chao